¡Ay, ay, ay! Ahora sí llegó el momento, Carlita. Llegó el momento de la eliminación. El día de hoy se irá a su casa Liz o se irá a su casa Ámbar. Pero cualquiera de las dos hoy día se va. Pero algo más pasó en la casa, ¿no? Un suceso. Acuérdate que ellas ya han sido enfrentadas en algún momento en la casa Soho Colón. Así es. Un pleito por un tarro de leche. Un tarrito de leche. Pero el día de hoy no van a pelear por eso. El día de hoy se pelean la estadía en la casa Soho Colón. La prueba es baile, mi querido Farid. Así es. Entonces contamos, ¿te parece? Tres, dos, uno. ¡Música! 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 ¡Vamos! ¡Vuelvo a muerte hoy día en Ocho de Corazones! La que pierda se va definitivamente de la casa. ¡Música! ¡No! ¡Me muero! ¡Se aferran a la casa de Soho Colón! ¡Liz y Ámbar! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chiquilinas! 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 ¡Vamos, chiquilinas!